Andale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar Andale chata, ven a bailar, esta cumbia que ya va a empezar Es la cumbia de mi rancho que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Es la cumbia de mi rancho que ya se deja escuchar Vamos a bailar muchachos, vamos todos a gozar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar Las muchachas y muchachos no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que ya pronto va a acabar Un paso adelante, un paso hacia atrás, muévete negra si sabes bailar Se acaba Báilale, báilale Música 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 Gracias por ver el video